¿Tienes yuca? Mira lo que puedes preparar. Para nuestra increíble receta iniciaré cortando y pelando un kilo de yuca. Una vez cortados y pelados los trozos de yuca los lavamos bien. Ahora cortaré cada trozo de yuca por la mitad. Luego llevaremos toda la yuca a una olla con agua hirviendo. Le agregaré sal al gusto. Tapo y dejo cocinar hasta que la yuca se ablande. Ahora en una sartén agregaré un chorrito de aceite, dos dientes de ajos, una cebolla finamente picada y mezclaré por tres minutos. Pasado el tiempo agregaré 250 gramos de carne molida, media cucharadita de orégano seco, una pizca de pimienta molida, una pizca de comino, una cucharadita de sal y voy a cocinar por cinco minutos. El saludo en la receta de hoy es para Gladys de León de Guatemala y para Suji Castillo de Venezuela. Pasado los cinco minutos agregaré un tomate picado, una cucharadita de pimentón o paprika y voy a cocinar durante tres minutos. Pasado el tiempo le agregaré 100 mililitros de agua y mezclaré para incorporarla. Luego tapo la sartén y dejo cocinar por cinco minutos a fuego medio bajo. Pasado el tiempo destapo la sartén y mezclaré un poco. Chicos y aquí ya nuestra carne está lista y la voy a retirar de la estufa. Ahora nuevamente pasamos con la yuca y cuando la yuca esté así de blanda quiere decir que ya está lista y la voy a retirar de la estufa. Pasaré toda la yuca a un recipiente. A la yuca le retiramos el palo que trae adentro. Ahora con la ayuda de un rodillo la voy a moler muy bien. Si no tienes un rodillo en casa la puedes moler con un vaso o con cualquier recipiente que mires que se pueda moler fácilmente. Ya molida la yuca con mis manos la voy a amasar muy bien. Luego le agregaré un chorrito de aceite y amasaré para untar el aceite. Y aquí ya nuestra masa de yuca está lista. Ahora aquí tengo mi masa de yuca, la carne que preparamos y un poco de queso. Voy a coger una porción de la masa de yuca y la voy a abrir. En el centro la rellenaremos con la carne que preparamos al gusto. Y vamos a cubrir muy bien la carne, hazlo así como lo ves en pantalla. Asimismo repetiremos el mismo proceso con otra porción de masa, pero esta vez podemos rellenarla con queso al gusto. Ahora en una sartén agregaré suficiente aceite. Cuando el aceite esté caliente las agregaré y las dejaré dorar por ambos lados. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando, así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta la yuca, para enviarte un saludo especial. Y una vez estén así de doraditas, las retiramos del fuego. Y ya nuestra receta de yuca está lista. No te imaginas lo deliciosa que queda esta receta de yuca frita con carne y queso. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Chau.